Bueno, muy buenos días a todos y todas las personas que se están conectando a este webinar del día de hoy, 16 de enero del 2024. Ya vamos en la mitad de enero de este nuevo año en el cual tenemos grandes expectativas dentro de la industria de las rentas cortas y vacacionales. Hoy nuestro webinar se llama la evolución de un property manager desde los inicios hasta la profesionalización y tenemos un invitado sumamente especial que es Xavier Marín, CEO y fundador de la compañía IGNEA. Xavier tiene una amplia experiencia, es ingeniero industrial y licenciado en informática de la Universidad Politécnica de Cataluña en España y fundó en el año 2001 la compañía IGNEA, una de las compañías de PMS y Channel Manager más importante de toda Europa. Actualmente tiene presencia en más de 20 países y bueno, es un privilegio contar con una persona que tiene esta experiencia tan amplia y fue el fundador de una compañía de tal relevancia. Le doy la palabra a Xavier para que se presente él mismo y nos cuente un poco de su trayectoria y sobre IGNEA. Bienvenidos a Xavier, es un honor nuevamente compartir este escenario contigo y bueno, cuéntanos toda tu historia y todo tu recorrido dentro de esta industria. Juan Camilo, después de tu presentación quedan pocas cosas que decir porque claro, me pones tanto por las nubes que uno ya va con un poco de... Bien, yo vengo de una familia del sector turístico, mi padre éramos hoteleros en la Costa Brava, la costa norte de Cataluña y por lo tanto es un sector que pues lo he mamado, he nacido en él. Mi evolución profesional fue hacia la ingeniería y la ingeniería informática y entonces durante unos años abrí mis opciones profesionales hacia el entorno de la tecnología y fue aproximadamente alrededor del año 2000 cuando volví a coincidir, haciendo coincidir tecnología y turismo y en el 2001 fundamos IGNEA precisamente con este objetivo. Al cabo de muy poco tiempo nos dimos cuenta que había un sector turístico que era el sector vacacional que estaba un poco huérfano de tecnología, así como el sector hotelero ya en esa época contaba con buenas soluciones y ya también con channels managers ya estaban en el mercado, el sector vacacional no y entonces vimos una oportunidad de especializarnos en este tema y en eso estamos. Empezamos entonces a invertimos, empezamos entonces a invertimos, empezamos a invertir, a desarrollar software de gestión, toda mi vida he estado desarrollando software de gestión, por lo tanto era un tema conocido para mí, en el que estaba muy cómodo y en eso nos metimos en este tema. Inmediatamente después el channel manager y así hemos ido creciendo en IGNEA ofreciendo una solución integrada, completa, para que nuestros clientes puedan con una herramienta llevar toda su gestión y desde esa herramienta y desde esa herramienta conectarla con otras necesidades de mercado, el channel manager, puertas inteligentes, etc. Esto ha sido un poco la evolución así en un par de minutos de MIA personalmente y de la compañía. Claro, la evolución en resumen, pero bueno, qué interesante y pues esta herramienta es una herramienta española que tiene presencia en 20 países como lo mencionaba y que está entrando al mercado latinoamericano. Nosotros tuvimos el privilegio de tener a IGNEA participando dentro de la Feria Expo House, fue un éxito rotundo el evento y fue un éxito también la presencia de múltiples property managers, anfitriones, actores de la industria, dentro del stand de IGNEA y eso nos causó bastante, bastante satisfacción porque pues, sabiarte cuento, parte de la esencia de la asociación es llevar innovación, tecnologías, profesionalización a todo el sector, ¿sí? Y es parte de la esencia de estos eventos muy importantes con especialistas como tú. Pero bueno, no se diga más, vamos a iniciar el evento, ¿cuál es la dinámica del evento? Es una dinámica muy sencilla, vamos a proyectar una presentación muy, muy chévere que tiene Xavier, él va a realizar su presentación posterior a ello, yo le voy a hacer una pequeña ronda de preguntas y vamos a abrir el micrófono a los invitados para que resuelvan dudas por parte de Xavier. Hoy el diálogo va a estar más que todo de parte del experto, yo solo voy a ser un mediador y voy a plantear algunas preguntas, pero quiero darle el total manejo a Xavier para que hoy le saquemos el cubo máximo y aprendamos al máximo sobre tecnologías, aprendamos al máximo cómo podemos evolucionar dentro de este sector, cómo los property managers pueden crecer e ir profesionalizándose. Y bueno, no se diga más, voy a compartir pantalla con la presentación. Presentación, denme un segundo por favor. Y bueno, aquí está, la voy a ampliar, ver y mostrar en pantalla completa. Listo, Xavier. Muy bien. La presentación que he preparado, de alguna manera, es un resumen abreviado respecto a la evolución que yo he visto en mis clientes, ¿no? Desde que empezaron, claro, he seguido la evolución profesional de mis clientes, muchos desde el principio, desde que empezaban con muy poquitas propiedades en gestión y que han ido creciendo profesionalmente y llevamos con muchos clientes 15, 20 años trabajando juntos, ya más que clientes son amigos, porque claro, nos conocemos, he visto crecerle en los hijos, vamos, y casarse, y una evolución personal. Y entonces, de resultas de esto, que preparé esta presentación para compartir con todos ustedes un poco lo que yo he ido viendo, ¿no? Si empezamos, si pasas la diapositiva, Juan Camilo, yo detecto cuatro fases, el inicio, que normalmente para todo el mundo es un inicio en que se llevan las cosas de una forma manual, porque se está empezando el negocio, todavía no se está con capacidad de hacer inversiones en tecnología y, por lo tanto, es el inicio lógico de cualquier proceso, de cualquier compañía, cualquier proceso profesional, ¿no? Y yo la evolución la he agrupado en tres grandes grupos. Luego entraré en detalle, pero ya pueden ver que los titulo en la primera parte, la parte de las reservas, la segunda, la reputación, y la tercera, la rentabilidad. Cuando preparé la presentación, entonces me di cuenta que las tres fases empezaban con R. Y entonces yo dije, anda, pues esto es el circuito de las tres R. Entonces, si pasamos diapositiva, el inicio, tal como he comentado, suele ser el inicio en que se está trabajando en un entorno monoplataforma. Suele ser Airbnb la más habitual cuando se está trabajando solo con una plataforma. Se llevan las reservas, pues probablemente simplemente con el mismo Excel, de una manera sencilla. Y los check-ins, los check-outs, la gestión de la limpieza, en muchos casos se está haciendo también de una forma manual, dándole el listado de propiedades a limpiar en papel al personal de limpieza y lo mismo al personal de check-in. Es una evolución lógica en una etapa inicial a la que la empresa quiere empezar a profesionalizarse. El siguiente paso, la primera de las R, si me pasas la diapositiva. La primera de las R es el consolidar el tema de las reservas, la gestión de las reservas. Por lo tanto, sería primer punto, vital, usar un channel manager para poder publicar el anuncio en múltiples plataformas. ¿Por qué? Depender solo de una, en cualquier negocio, tener un solo proveedor, no suele servir, bueno, desde un punto de vista de estrategia general empresarial. En este caso es lo mismo. Evidentemente, si tenemos múltiples plataformas, tendremos también más reservas. Porque la clientela de cada una de las plataformas difiere. Hay clientes que son muy fieles a Airbnb, otros lo son mucho a Booking, otros a Verbo. Y por lo tanto, ir a captar clientela de todos estos entornos es importante. Por lo tanto, estamos en una etapa que nuestro objetivo primordial es conseguir un incremento claro del número de reservas. Por lo tanto, estamos incrementando nuestra cifra de negocios y, lo que es también muy importante, incrementando la cifra de negocios de los propietarios de las propiedades que estamos gestionando. Por lo tanto, estamos claramente consolidando de una manera importante el negocio. Si estamos incrementando reservas, se nos va a incrementar el trabajo. Y por lo tanto, necesitamos herramientas informáticas que nos ayuden. Ahí entra el PMS. El PMS nos permite que toda la gestión de las reservas que entran, confirmaciones de reservas, la gestión de limpiezas y mantenimientos, check-ins y check-outs, toda esta gestión la podamos hacer con herramientas informáticas. No darles un papelito impreso al personal de limpieza, sino que desde su teléfono móvil ellos accedan a la tecnología y allí tengan el listado de las limpiezas del día y en el orden que nos interesa que las hagan. Por lo tanto, toda esta gestión lo simplificamos. ¿Y lo simplificamos con qué objetivo? Primero, poder dar el abasto al mayor número de reservas que vamos a tener. Pero también poder efectuar todo ese trabajo sin destinar un número enorme de horas. Tenemos que liberar las horas para poder atender a los clientes adecuadamente. Y eso entraré luego en este tema, que es un tema muy importante. Otro tema importante en esta primera etapa es tener desarrollada una web propia donde tengamos nuestro catálogo y donde podamos captar reservas directamente. El tener el catálogo y empezar a tener una imagen pública nos consolida como empresa. No somos un profesional, dependiendo de Airbnb, que simplemente gestiona en reservas, sino que somos una empresa, un property manager con una imagen propia y que por lo tanto la imagen se traduce claramente en tener una web propia. Eso también ayuda en otro aspecto colateral, pero que también es importante. Una parte de los clientes que buscan por Airbnb, por Booking, por Verbo, intentan luego ver de si el property manager del apartamento o propiedad o chalet que están buscando, si tienen una web propia. Y en un cierto porcentaje de casos prefieren hacer la reserva directamente. Muchos otros clientes no. Prefieren ser fieles a las plataformas. Pero si un pequeño porcentaje viene directo a nuestra web, pues nos vamos a ahorrar la comisión correspondiente. Y eso, desde un punto de vista de negocio, sin duda, es bueno. Una vez llegamos a esta etapa, en que estamos en un nivel de crecimiento de reservas importante, hay una segunda etapa muy, muy importante, si podemos pasar a la segunda R, que es la reputación. En el mercado nos vamos a encontrar inmediatamente que tenemos competidores. Y la manera de manejarse con nuestros competidores, con otros property managers, obviamente es tener un catálogo de propiedades para poder ofrecer de calidad y completo, pero sobre todo tener reputación, tener buenos reviews en las plataformas. Eso es absolutamente vital. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? En el mundo del turismo siempre se ha conseguido de la misma manera. Hace más de 100 años que en mi país, en Cataluña, recibimos turistas. Empezaron en los años 20 del siglo pasado. La Costa Brava empezó a repuntar de una manera mucho más importante hace unos 70 años. Y siempre ha sido lo mismo. Los profesionales del turismo tenemos que ser tremendamente amables y cercanos a los turistas que nos dan su confianza y vienen a nuestros alojamientos. ¿Para eso qué se necesita? Se necesita tiempo. Se necesita poder tener ese tiempo para poderlos atender. Y si es necesario poderlos visitar y tener una reunión. En los hoteles eso es muy fácil porque el cliente viene al hotel y simplemente que los recepcionistas, el director del hotel les atienda, pues es más fácil. En el mundo vacacional es más difícil puesto que las propiedades están dispersas. Pero hay que buscar la posibilidad de tener ese contacto directo. Cuando hablamos dentro de este capítulo de poner sistemas de CRM, poner sistemas de smart locks, claro, con las cerraduras inteligentes que ahora en Europa se están progresando muchísimo, muchísimo, hay una cosa que yo les digo siempre a los clientes. Entonces, ojo, cuidado, con los smart locks podríais evitar y no necesitar el check-in presencial. Porque claro, tenemos la herramienta informática para que se haga el auto-check-in. El turista rellena todos los datos desde la app y por lo tanto tenemos toda esa información. Hace los pagos previos antes de la llegada. Le damos el código de apertura de la puerta, con lo cual puede entrar en su apartamento sin ningún tipo de intervención de nuestro personal. Pero yo siempre les recomiendo a los clientes, pero cuidado, no caigáis en el error de que tanto automatismo se transforme en un distanciamiento hacia los clientes. Inventar cualquier excusa para visitar al cliente y para tener conversaciones con ellos. Y si es en un horario normal, haced el check-in presencial. Será un check-in más rápido, puesto que la parte burocrática, el pago, el registro, estas cosas, pueden haber estado hechos previamente por métodos informáticos con la app. Pero el contacto directo, el que una persona de vuestra organización atienda directamente al cliente, le recomiende los mejores restaurantes, qué cosa visitar, dónde están los supermercados para ir a hacer sus compras, incluso dónde están las farmacias, los hospitales más cercanos en caso de un problema de salud. Ese contacto directo no lo perdáis, no lo perdáis. Lo vais a recuperar, esas horas dedicadas a esto lo vais a recuperar con creces, con reviews mucho más positivos y por lo tanto con muchas más reservas y muchas más recomendaciones de vuestros clientes a sus allegados, a sus conocidos. Y por lo tanto, ahí es muy importante no confundir el incremento del uso de la tecnología con un distanciamiento de un cliente. En este punto es donde vamos a fijar la calidad de nuestra empresa, el prestigio de nuestra empresa, seleccionar propiedades de calidad, tener un CRM para poder hacer ofertas directas, muy concretas, muy pensadas. Pues voy a hacer una oferta específica para los días de Semana Santa, pues para empresas que vienen en familia. Voy a recuperar qué clientes me vinieron con hijos y les voy a hacer una oferta muy concreta. Cosas, un marketing mucho más directo. La tecnología nos permite liberar tiempo y poder hacer todas estas cosas. Y por lo tanto, este es un punto vital, absolutamente vital, de la evolución profesional. Si conseguimos superar este punto, pasamos a la tercera R, que entonces es donde ya vamos a jugar a realmente sacar negocio, realmente verdadero negocio, de esos esfuerzos que hemos hecho en las dos etapas anteriores. Aquí es donde nos vamos a meter con herramientas de revenue management. Por ejemplo, el webinar que hicisteis la semana pasada con PriceLabs. Con herramientas tipo PriceLabs, tipo BeyondPrice, tipo TurboSuite. Herramientas que nos permiten optimizar nuestros precios en el mercado. Y por lo tanto, que el nivel de rentabilidad suba con las mismas reservas, con el mismo nivel de ocupación que probablemente en las etapas anteriores ya habremos llegado, vamos a incrementar de una manera muy importante el nivel de rentabilidad. Y para eso también utilizar herramientas de Business Intelligence para poder ver cuál es la situación del mercado. Es decir, tampoco dejarlo todo en manos de las herramientas de revenue. Tenemos que tener una información precisa, muy precisa, respecto a la situación del mercado y de nuestros competidores para poder parametrizar adecuadamente las herramientas de revenue. Y aquí es donde ya estamos en una etapa madura de nuestro negocio, donde estamos defendiendo el margen, la rentabilidad, y por lo tanto, también el margen y la rentabilidad de los propietarios. Entonces, claro, en esta evolución a tres bandas, también hay un factor añadido que yo he visto en muchos y muchos clientes. Cuando están ya trabajando con herramientas completas como la nuestra, les es entonces muchísimo más fácil captar nuevos propietarios que les cedan sus propiedades en gestión. Porque claro, cuando un propietario ve que la persona que se le está ofreciendo está muy bien preparada, con una tecnología punta que va a poder publicar su anuncio en múltiples plataformas. Y si está ya en este tercer nivel que tiene herramientas de revenue y que, por lo tanto, le va a estar dando un nivel de rentabilidad importantísimo, va a confiar en él mucho más que otros property managers que todavía están trabajando solo con Airbnb y con Unesda. Entonces, claro, tendrán mucha más facilidad en captar propiedades para su catálogo. Pero entonces también entrarán en la fase que ya lo comentaba en la diapositiva anterior de poder seleccionar las propiedades. Irse especializando en qué tipo de propiedades cada uno prefiere representar. Habrá quienes les guste más, estén más cómodos, distribuyendo propiedades, pues más populares, teniendo muchas propiedades, pero de costes más populares. Y otros quizás solo querrán chalets, villas de lujo. Probablemente gestionen menos, pero de un coste mucho más elevado. Cada uno se especializará en el entorno que esté más cómodo. Pero en todos los casos, el hacerlo con un nivel de profesionalidad elevado hará que, y eso yo lo veo de una manera brutal, por el crecimiento. ¿Cuánto? Clientes que me entran con 5 o 10 propiedades y al cabo de un año están en 40. Y al cabo de dos años están en 80 o en 120. Y decir, claro, ¿por qué? Porque les es fácil convencer a propietarios que les vayan cediendo las propiedades, evidentemente. Y este es un poco la evolución, las tres R's que yo decía, la evolución que he ido viendo en mis clientes. Y con esto acabo este speech, este monólogo, para poder entrar en conversación, en qué piensan de esta idea que he expuesto, cómo lo ven. Claro que sí, buenísima la exposición, Xavier, y mencionas elementos muy importantes que hacen parte de toda esta evolución y de toda esta profesionalización que necesitamos en nuestra industria y que nos lleva a obtener los resultados que esperamos. Eso de las tres R's como conjugaste, porque casualmente coinciden con que comienzan con la misma letra, y es el tema de reservas, reputación y rentabilidad, ¿no? Cómo va cada paso derivando en lo que todos esperamos, que es estos temas de rentabilidad, ¿no? Me parece muy, muy importante todo lo que mencionaste. Me llamó algo mucho la atención y eso me hace conectar ciertas cosas y ciertas necesidades que se presentan dentro del mercado colombiano. Y no solo dentro del mercado colombiano, sino en bastantes destinos del mercado latinoamericano. Y cómo es que así tengamos tecnologías como cerraduras digitales, es la importancia de hacer una entrega personal en vivo y en directo, generando calidez, generando como una interacción más directa, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque siempre que el huésped llega tiene muchas dudas y si tú estás presente para resolverlo, esto va a ser un gran logro. ¿Y cómo podrías hacer esto? Pues si optimizas tiempos y reduces tiempos en otros procesos que te delegan mucho tiempo, ¿no? Cuando automatizas y estos tiempos se reducen, dado el uso de las tecnologías, pues puedes generar este tipo de valores agregados como una entrega personal. Y aparte, sí vale la pena mencionar, en el caso de Colombia, cuando nosotros hacemos una entrega directa de la propiedad, también garantizamos ciertos elementos de seguridad, ¿sí? Seguridad en cuanto al destino, seguridad en cuanto a las propiedades, y esto es muy importante. Aparte de todo esto que nos brindan algunas plataformas, aquí hundamos con el tema de la seguridad. Y pues me parece bien importante. Bueno, yo tengo algunas preguntas para Zavier respecto a la temática. Y pues, bueno, voy a hacerle las preguntas a Zavier para que él nos dé unas breves respuestas. Después vamos a abrir el micrófono para algunos de los asistentes. Hagan sus preguntas y, bueno, cerramos el evento. Listo, entonces, bueno, primero que todo, quiero que nos cuentes cómo va a ser el proceso de expansión de INEA dentro del mercado latinoamericano. Cómo lo han proyectado. Actualízame de todo ese proceso porque muy seguramente y hemos compartido acá en el chat la información de INEA, la página web, el LinkedIn de Zavier para que conozcan un poco más de su trayectoria y de su quehacer en la actualidad. ¿Cómo es ese proceso de expansión INEA en el mercado latinoamericano? Lo primero que hemos hecho es abrir un grupo de trabajo en Ciudad de México para poder tener personal propio en Latinoamérica con el horario de ustedes. Entonces, nosotros damos un soporte, nos gusta dar un soporte directo, telefónico. Entonces, así como cuando se da un soporte solo por mail, el que haya unas horas de decalaje quizá queda disimulado por el tiempo de respuesta del email, telefónicamente no hay disimulos. Hay que coincidir en los horarios. Entonces, para poder dar un servicio por el nivel de calidad que nos gusta hacerlo en Europa, evidentemente teníamos que coincidir en horarios. Por tanto, el primer paso que hemos dado es crear un grupo de soporte en Ciudad de México. Así con una o dos horas de decalaje, pero por lo tanto el mismo que pasa en Europa, que hay estas dos horas de decalaje, pues podemos dar el soporte. Y a partir de ahí hemos empezado a trabajar y hemos ido a dos ferias en Cancún, una en Ciudad de México. Estuvimos en Medellín con vosotros, una feria que, por cierto, sabéis que os lo dije fantástica, de una organización impecable. Nos encantó estar allí con vosotros. Y iremos ahora a Cuenca, a Ecuador. Y entonces, claro, nuestro objetivo es que se nos conozca, que la gente conozca nuestra tecnología. Cuando la van conociendo, van viendo que es una tecnología muy completa, que les resuelve, nunca puedo decir el 100% de los problemas de gestión, pero bueno, un 90 y mucho por ciento de los problemas de gestión de su día a día y que los podemos acompañar. Entonces, hemos empezado invirtiendo en tener el equipo profesional adecuado, cercano a vosotros para poder avanzar. Y en este momento nos estamos moviendo. Tenemos ya clientes en Latinoamérica, tenemos clientes en Argentina, alguno en Brasil, en Colombia, en México, en varios, en el Caribe. Tenemos varios clientes también. Hemos ido ya progresando, pero ahora lo hacemos a mayor velocidad, claro. Qué bueno. Yo creo que es importante mencionar desde las OHOs que INEA es nuestro aliado tecnológico en nuestro icónico programa de management de propiedades para alquiler vacacional en alianza con la Universidad Pontificia Javeriana. Te cuento, Javier, la Universidad Pontificia Javeriana es una de las dos universidades más reconocidas de Colombia y de las más reconocidas de Latinoamérica. Es decir, tiene todo un respaldo, un estatus y años de trayectoria. INEA es nuestro aliado tecnológico. Siempre que queremos innovar y mejorar cada una de las ediciones de este curso que tenemos. Y en este caso, pues INEA va a dar su herramienta tecnológica que como ya lo vemos, no solo es un PMS, no solo es un Channel Manager, sino también tiene una herramienta CRM para optimizar muchos procesos. Es decir, una herramienta muy completa y vamos a tener el privilegio de contar con Javier como formador en uno de los módulos de este curso, que es un curso de 50 horas, 10 módulos por el chat. Estoy compartiendo el link de este programa dentro de la página web de Asohost y es importante que lo revisen todos aquellos que quieran profesionalizarse y recibir una formación avanzada de expertos como Javier, pues acá hay una gran, gran oportunidad. Y bueno, ya para iniciar como esa pequeñita ronda de preguntas porque no le quiero quitar el micrófono a las personas que muy puntualmente se conectaron. Le voy a hacer algunas preguntas sencillas a Javier respecto a lo que hemos hablado. ¿Cómo piensas o cuál es el... ¿Cómo crees que los property managers juegan un papel clave en la evolución de nuestra industria? ¿Cuál es la importancia de los property managers en este negocio, en esta industria que está creciendo sustancialmente en Latinoamérica? Es una importancia muy importante, vital y creo que en muchos países, porque en Europa ahora hay mucha controversia de si los apartamentos turísticos, las viviendas vacacionales, son las culpables de que surban los precios del alquiler y todo esto. Es muy fácil estadísticamente y matemáticamente demostrar que eso no es cierto y el auge del alquiler en vivienda vacacional es importante para la economía del país. Fijaros que, a diferencia del sector hotelero, en que un porcentaje muy alto de hoteles forma parte de cadenas internacionales y que, por lo tanto, todo el éxito de esos hoteles, digamos, el beneficio de esos hoteles, acaba yéndose a otros países. En cambio, en el mundo de la vivienda vacacional los propietarios suelen ser personas del propio país y, por lo tanto, los beneficios redundan en la propia comunidad, en el propio país. Por lo tanto, es una parte del turismo que es tremendamente redistributiva y justa en cuanto a que el país que pone su esfuerzo en promocionarse turísticamente es el que acaba recibiendo los beneficios de ese esfuerzo. No se expatrian los beneficios a otros países. Acá mencionas algo muy importante, que espera que te interrumpí, y es que este tema, lo que estás hablando, me apasiona. Me apasiona porque esto es algo muy importante para que tengamos todos los vinculados a la industria de las rentas cortas y vacacionales. Yo siempre lo he dicho, ¿sí? Esto brinda la oportunidad a personas del común, ¿sí? De percibir ingresos de las utilidades de la industria y del negocio del turismo. ¿Qué pasa? Pues, obviamente, hay muchos colombianos que tienen pequeños y medianos hoteles. Construir un hotel no es algo económico. Eso requiere de cientos o miles de millones. En cambio, en este caso, pues, tenemos la oportunidad a personas del común de entrar a una industria, a la hospitalidad y la industria del turismo y percibir recursos sin necesidad de grandes inversiones, ¿no? Es más, en muchos casos, ni siquiera contando con propiedades propias, valga la redundancia, ¿sí? Sino manejando o gestionando las propiedades de otros. Entonces, esto es un aspecto clave de Sabier. Muchas gracias por esa anotación porque creo que sí es una narrativa que debemos manejar todos los que estamos vinculados a este negocio. Nos tenemos que reivindicar en estos aspectos cuando nos relacionamos con otros operadores del sector turístico, pero sobre todo con las autoridades. Reivindicar para que reflexionen en este aspecto porque es un aspecto importante y vale la pena que lo pongamos en valor, que no nos lo callemos. Claro que sí. Bueno, te voy a hacer otra pregunta. ¿En qué medida la implementación de un PMS, un Channel Manager, ha impactado en la profesionalización de los Property Managers? De manera evidente. Es decir, un Property Manager, al poner en marcha una herramienta informática, se tiene que formar. Y junto con este esfuerzo de formación, va todo unido. Es decir, se les está llevando de la mano a trabajar de una manera en que ya no son aficionados, ya son profesionales. Están invirtiendo. Y en todo el coste de uso de la herramienta, del PMS o de Channel Manager, es lo de menos. Es decir, el coste de su formación, de su manera de trabajar, es donde ellos están invirtiendo en su profesionalización. Es decir, y entonces se les lleva de la mano. Sin darse cuenta, pasan a ser profesionales porque de alguna manera todas las herramientas como la nuestra, un PMS o un Channel Manager, te está trayendo toda la experiencia de muchos otros Property Managers que en el pasado lo han usado, que conjuntamente, pues nosotros hacemos reuniones con nuestros clientes periódicamente. Y entonces esas reuniones son muy, muy, muy positivas porque discutimos entre todos qué mejoras habría que hacer en la herramienta, también qué cosas no están suficientemente bien diseñadas y se podrían mejorar, qué cosas hay que potenciar y salen ideas absolutamente geniales. Yo siempre les digo en las reuniones, claro, es que en una reunión cuando hay más gente pensando, salen mejores ideas. Esto es ley de vida. Y entonces, claro, con eso se va mejorando la herramienta. Por lo tanto, la herramienta no es más que el cúmulo de la experiencia de cientos de Property Managers anteriores que cuando un cliente nuestro la empieza a usar, está empezando a usar de golpe, a aprender de golpe la experiencia de cientos y cientos de predecesores. Y, claro, eso tiene un valor. Sí, sí, ayuda mucho. Bueno, yo pienso que acá esto reafirma que el rol de la tecnología dentro de la profesionalización es crucial. y no solo de la profesionalización de la industria, yo creo que de todas las industrias, ¿no? La tecnología está teniendo un rol fundamental en los aspectos de profesionalización e optimización de cada una de las labores, ¿no? Entonces, creo que esto es básico para la actividad de nosotros. Ahí hay otro elemento que nosotros también mencionamos mucho desde la asociación que es el elemento normativo, siempre como que insistimos en el cumplimiento normativo, en ahondar sobre todas las responsabilidades que tenemos y también la tecnología ahí nos ayuda a desarrollar un cumplimiento normativo porque como esos procesos de diligenciamiento de formularios que tenemos que hacer la tarea, el CIRE, la compra de las pólizas de seguro también se pueden optimizar por medio de la tecnología y esto es clave. Entonces, la tecnología también nos lleva al cumplimiento de otros aspectos relacionados con la profesionalización pero acá también quiero hacerte algunas preguntas. En el sentido de todas estas herramientas que proporciona IGNEA, digamos, hay veces cuando tú hablas de un PMS para esta gente novata o de un channel manager, de hecho, para mí, cuando era novato el proceso de comprensión de para qué funcionaba cada una de las herramientas no fue tan rápido y tú les hablas de todas estas tecnologías de un CRM y demás, a veces la gente dice no, genera una barrera de temor hacia la tecnología y dice no, esto debe ser muy difícil, yo ni llamo a IGNEA ni les escribo porque para qué, eso de pronto es muy complejo para mí. ese vínculo del property inexperto con la tecnología qué tan complejo es, cómo ustedes han percibido que se ha controlado. Pero ese property está usando un smartphone, ¿no? Está usando un teléfono móvil que tiene múltiples aplicaciones y lo está usando normalmente. Hace 20 años no lo usaba, por lo tanto, aprendió a usarlo. Es lo mismo, es lo mismo, es decir, es que en cualquier negocio es imprescindible. A ver, pongamos un ejemplo, si alguien quiere montar una empresa de transporte internacional va a tener que invertir en camiones para poder hacer el transporte. Evidentemente no va a comprar bicicletas. Pues entonces, si alguien quiere ser property manager necesita un PMS y un channel manager. La bicicleta en este caso sería usar solo, poner el anuncio solo en Airbnb y usar el Excel. El Excel sería la bicicleta. El camión es el channel manager. Es que es evidente. ¿Que tendrán que hacer un esfuerzo? Sin duda. Sin duda. Pero, pero claro, que no hemos hecho esfuerzos cuando aprendimos a conducir un coche por primera vez o a usar el smartphone cuando nos han cambiado la versión. Sí, 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 sin duda. Tendrán que hacer un esfuerzo. Aquí no vamos a engañar a nadie. Pero es un esfuerzo en positivo. Están haciendo un esfuerzo por potenciar su negocio. Por ir a jugar con su negocio en primera división. Es decir, y no quedarse atrás. porque si no lo hacen, otros property managers se van a profesionalizar y le empezarán a capturar a los propietarios y ese que no se ha informatizado, que no ha avanzado, va a quedar para atrás y fuera del mercado. Pero esto es ley de vida. Pasar este negocio y en todos. Claro que sí, digamos, en muchos casos, reuniones privadas o hasta eventos como este, me han preguntado que si es indispensable la utilización de herramientas como el PMS y el Channel Manager para crecer dentro de la industria como Property Managers. Yo podría decir absolutamente concluyendo de toda esta información que nos compartes y de toda la información que hemos recopilado en los años que llevamos en este negocio y es que es totalmente indispensable. Es decir, pretender crecer sin el uso de estas herramientas tal vez utilizando Excel crecerás de cierta manera pero después te verás limitado por el tiempo, ¿no? Es decir, no serás capaz de desarrollar todas las actividades de manera manual. Necesitarás una ayuda tecnológica o un equipo de trabajo muy amplio. Yo me quedé sorprendido en algún momento el año pasado estuvimos en un evento que se llama la Vitrienta Turística de la Nato y una persona que tenía 2.500 propiedades en administración no tenía una herramienta tecnológica y yo le pregunté ¿cómo lo hacías? Entonces me dijo no, yo lo hago con equipo y con tablas de Excel y yo le dije pues estás gastando todo el dinero de tus ingresos de lo que podría ser rentabilidad en tener muchos empleados porque hay tecnologías que te llevan a hacer eso. Entonces acá es clave y yo creo que el mensaje para todas las personas o una de las grandes conclusiones de este webinar es no duden y no le den vueltas al tema. Es decir, tienen que tener una tecnología PMS y Channel Manager es más, me atrevería a decir que en un segundo paso tienen que tener una tecnología de Revenue Management o precios dinámicos ¿sí? para ser competitivos y estar a la vanguardia en el sector de la hospitalidad y en el sector de las rentas cortas los precios son fluctuantes según la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? que quien tiene esa tecnología pues va a ser eso son tecnologías de inteligencia de mercados que tienen la información en tiempo real y me van a robar la reserva porque van a disminuir el precio de la propiedad símil a la mía entonces voy a perder la reserva entonces no nos sorprendamos cuando nuestros índices de ocupación bajen ¿sí? cuando nuestros ingresos bajen y pues y vamos a decir ah, es que este negocio ya no vale la pena esto no está igual ¿no? o es que cada vez se ha hecho más competitivo cada vez se ha hecho más competitivo y pues la competencia se hace con tecnologías se hace con cumplimiento normativo se hace con formación se hace con vincularnos al gremio también es muy importante nosotros desde las OHO ofrecemos asesorías ofrecemos tecnologías servicios capacitación de todo ¿para qué? para que pues crezcas en esta industria en este negocio para todos aquellos que se están tomando en serio la industria del turismo un dato curioso Xavier y esto lo escuchaba ayer en un podcast muy interesante de economía el último trimestre del año 2023 en Colombia hubo una contracción del 0.3% de la economía y esto no se había visto hace muchos años pero dentro de todos los sectores económicos dentro de nuestro país dentro de la sociedad colombiana el que ha tenido un crecimiento muy importante e incesante ha sido el sector de turismo yo creo que la apuesta más inteligente dentro de nuestro país en este momento es al turismo entonces para aquellos que dudan si estamos en el lugar adecuado estamos en el lugar adecuado pero estando en el lugar adecuado ¿cómo hago? ¿cómo desarrollo la actividad? has dicho una frase muy importante que acabas de mencionar hace un rato has dicho tomarse en serio has dicho esto y es cierto es decir a ver si un property manager no se toma en serio su propio negocio entonces con todos los respetos no es un property manager es un aficionado es decir estamos hablando del negocio del negocio de tu vida de tu negocio entonces claro tomárselo en serio ¿qué quiere decir? quiere decir formarse quiere decir atender a los clientes tener siempre un mejor catálogo disponible tomárselo en serio es todo esto todo esto y por tanto usar las mejores herramientas para sacar el máximo beneficio posible pero no solo el beneficio propio sino de los propietarios que está gestionando porque si no nos acabará perdiendo eso es vamos ley de vida entonces es que lo has resumido con esas palabras tomárselo en serio es que es claro eso lo resume en todo bueno Javier vamos a abrir el micrófono ya para todos estos asistentes quedo sorprendido Javier porque citando al webinar con tan poco tiempo de antelación sabiendo el horario y demás se nos conectaron de manera permanente entre 60 y 70 personas les agradezco muchísimo y ahora les vamos a dar la palabra para que resuelvan todas las dudas con este gran experto que es Javier Marín pueden levantar la manito les abro el micrófono para que planteen todas sus preguntas sé que hicieron muchas en el chat pero me gustaría que los hicieran con sus propias palabras y su propia voz entonces les abro la posibilidad a todos aquellos que quieran resolver dudas que levanten la mano hola 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 Juan Carlos ¿cómo estás? no sé si puedo hacer una pregunta a Javier claro que sí bueno Javier estamos en este momento enfrentando digamos la diversidad de plataformas de canales entonces aquí en Colombia pues se usa mucho Booking y se usa mucho Airbnb estamos tratando de promover las ventas directas y hay un tema muy fuerte en cuanto a la seguridad de las plataformas en cuanto a la seguridad de las transacciones básicamente Booking en Colombia está siendo muy ciberatacado si podemos decirlo así por fraudes estafas bueno porque en Colombia no recaudan y bueno ha sido todo un meollo para nosotros en la operación ¿qué herramientas conoces tú que nos brinden seguridad transaccional para las ventas directas para los canales que nos recaudan que tú nos puedas recomendar porque realmente en eso sí estamos muy expuestos en el recaudo directo entonces y que se puedan integrar por supuesto al PMS en todos los casos nosotros trabajamos en paralelo con plataformas que recaudan y otras que no recaudan con las que no recaudan siempre nuestros clientes lo que tienen es su pasarela para cobro por tarjeta de crédito con su banco entonces actualmente los niveles de seguridad en el cobro por tarjeta de crédito ya son muy altos porque todos los bancos y todas las pasarelas están cumpliendo la normativa internacional respecto al tema de la seguridad en las tarjetas y por lo tanto por ahí no detectamos nosotros que hayan problemas entre nuestros clientes hace ya muchos años que no nos lo reportan hace 15 años atrás sí que había problemas pero ahora ya no y por lo tanto en estos entornos si estáis trabajando con Verbo o con Booking sin que ellos cobren es tener con vuestro banco la pasarela conectada de manera que se recauda por la tarjeta de crédito se ingresa directamente en la cuenta de vuestro banco y si se ha cumplido la normativa de seguridad ese pago es un pago seguro no se puede retroceder ok te hago la pregunta porque vienen cosas como por ejemplo los bloqueos para depósitos de reparación sí miren por ejemplo la automatización de los extras por ejemplo que quieren hacer un check-in o un check-out flexibles entonces hay un cargo o las mascotas también un cargo o hay días de limpieza un cargo y que pues digamos exista una automatización de todo esto porque sí es un todos los cargos se acaban sí todos los cargos se acaban poniendo dentro de lo que es el coste de la reserva entonces el cliente tiene una app donde está gestionando su reserva y si hay un cobro que se tiene que tomar desde la misma app la app conectará con la pasarela bancaria y registrará el cobro por lo tanto no es un trabajo adicional por vuestra parte el cliente lo puede hacer desde la app y por lo tanto no es de gran complejidad entonces son temas que son muy recurrentes el que nos planteas y están están en principio resueltos no son complicados vale bueno hay una pregunta de María Camila ¿cómo sé cuál es el momento correcto para crecer y poner más propiedades? es una pregunta con trampa porque a ver crecer las empresas están creciendo continuamente es decir no si una empresa se estanca está retrocediendo porque porque el mercado va a continuar avanzando entonces si no avanza los demás sí por lo tanto a la que estamos comparando relativamente está retrocediendo es decir hay dos dos modelos de empresas si uno es propietario de sus de sus villas de sus de sus apartamentos y gestiona tiene cuatro apartamentos gestiona esos cuatro apartamentos y nada más ese es un entorno que bueno no tendrá crecimiento porque está gestionando sus propiedades y ya está en un entorno así sencillo incluso podría hacerlo sin herramientas un PMS y ya está pero si alguien es un property manager por lo tanto está gestionando propiedades de terceros aquí no vale despistarse es decir o estás creciendo lentamente o estás retrocediendo aunque tengas el mismo número de propiedades porque si tienes el mismo número de propiedades los demás crecen tú estás retrocediendo y llegará un momento que no serás tan competitivo y los que se hayan fortalecido te van a tomar van a capturar tus propiedades por lo tanto entonces ¿qué pasa? el problema del crecimiento ¿cuál es? si estás haciendo las cosas manualmente es un problema es un problema grave porque claro llega un momento que ya no das no tienes suficiente tiempo ahí es donde juegan los PMS y los Charmones es las herramientas claro por lo tanto claro tú empiezas con 5, 10, 15 propiedades con la herramienta ¿vale? los primeros meses son de consolidación de tu nueva manera de trabajar dominar la herramienta y en cuanto la has dominado empezar a utilizar el tiempo libre para ir a visitar más propiedades propietarios para capturar más propiedades para tu catálogo el tiempo que te libero yo de gestión dedícalo a mejorar tu catálogo y dedícalo también a atender a tus clientes no olvidemos a los clientes pero bueno dedícalo también a incrementar tu catálogo por lo tanto ¿qué puede tardar una empresa en dominar bien la herramienta? en dominarlo un poco un mes o dos meses en dominarlo bien entre 3 y 6 meses al cabo de la primera media temporada está en condiciones de empezar una política de crecimiento o sea 6 meses como mucho un año para la primera R que hemos dicho otro año para la segunda R y al tercer año tenéis que estar en la tercera R que esto es lo que mis clientes han hecho 5 años para la primera R 5 años para el segundo y 5 años para el tercero pero claro ahora vosotros la herramienta ya la tenéis por lo tanto podéis ir muchísimo más rápido y entonces como mucho un año cada paso y aquellos que sean más valientes pues lo pueden hacer un poco más rápido tampoco lo pueden hacer en 3 meses no vale soñar o sea en 3 meses las 3 R bueno siempre puede haber alguna excepción claro pero wow mejor consolidar las posiciones y avanzar con solvencia con seguridad sin hacer locuras es cierto bueno acá hay una pregunta muy interesante y esto creo que está enfocada como a desmitificar ciertas cosas me gustaría saber si el algoritmo de Airbnb castiga la visibilidad de un anuncio cuando las fechas no están disponibles por estar ocupados por otra plataforma como por ejemplo Booking no la información que les pasamos a través del Challenge Manager simplemente es de que está ocupado ellos no tienen conocimiento de quien ha hecho la reserva puede ser otra plataforma pero puede ser también una reserva directa las plataformas van realmente a generar el máximo de negocio posible y no te van a perjudicar por el hecho de que se esté trabajando con múltiple plataforma pensad que tanto en Estados Unidos como en Europa todo el mundo está trabajando con múltiple plataforma el cliente que yo tengo que debe tener menos conexiones a lo mejor tiene 6 o 7 conexiones y tenemos clientes que tienen 30 conexiones evidentemente todas las plataformas están acostumbradas a que todo el mundo trabaja en múltiple plataforma es lógico que Airbnb que a nivel de Latinoamérica tiene un mercado casi monopolizado pretenda pues incluso a lo mejor decir ah no 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 te conectes a ningún otro sitio si no te vamos a pero no eso sería una práctica restrictiva de la libre competencia si hicieran algo así tanto en Estados Unidos como en Europa recibirían unos palos impresionantes por prácticas restrictivas de la libre competencia entonces no ninguna plataforma se atreverá a meterse en estos merengenales no lo creo no lo creo y no me consta que haya pasado nunca y hay algo y hay un eso son como mitos y realidades que se generan no mitos respecto a que Airbnb castiga yo creo que sería absurdo que lo hiciera cuando ellos lo que requieren es tener disponibilidad de fechas y propiedades de hecho la tendencia a ellos a nivel mundial es a que cada vez haya más listados y más listados disponibles entonces si te castigan ellos están reduciendo las oportunidades de ellos mismos de generar una reserva al disminuir sus listados con ese castigo enfocado a un listado en específico entonces sería medio absurdo que lo hicieran en muchas plataformas el hecho de conectarlo a través de channel manager mejoraba las posibilidades de que el anuncio saliera publicado o sea salen publicados en primer lugar por una razón ahí sí que hay una razón que es fácil de entender cuando un anuncio en una plataforma está conectado con un channel manager la plataforma tiene una una seguridad de que el calendario de disponibilidad está actualizado al minuto en cambio cuando se está gestionando de una manera manual el anuncio la plataforma no sabe si hace tres días que no estás actualizando el calendario y por lo tanto se fían menos de que ese calendario de disponibilidad sea sea correcto y por lo tanto eso sí que las mismas plataformas nos lo han dicho es decir no no es un invento de que se dice que las mismas plataformas nos han dicho cuando se conecta por channel manager le damos mayor fiabilidad al a los datos tanto los precios como el calendario claro que sí bueno Javier y todos los presentes en el webinar ya llegamos a una horita de webinar exactamente ha estado muy muy interesante se pasó el tiempo volando y creo que hemos aprendido muchas cosas y te voy a preguntar Javier voy a compartir mi contacto para aquellas personas solicitaron en el chat que si podemos compartir la presentación tuya a quienes escriban al whatsapp se puede compartir es decir claro mucha gente quedó con el interés en el tema de las tres R's y bueno todos aquellos que quieran la presentación nos pueden escribir me pueden escribir perdón al whatsapp y yo con mucho gusto la comparto también pueden escribirnos a nuestro correo o a nuestras redes sociales acá estoy poniendo el correo de la asociación para compartirles la presentación y también he compartido la web de INEA para quienes quieren conocer un poco más sobre esta herramienta pues con mucho gusto pueden ingresar a la página web también les voy a compartir datos de un webinar que hicimos antes y que está colgado en youtube con Javier Marín también donde hablamos de temáticas muy interesantes y los que quieran consultar pues con todo el gusto Richard muchas gracias a ti por estar presente acá también te están dando las gracias Javier que tengan un excelente día y nos veremos en nuestros próximos webinars nuevamente invitarlos al programa de management de propiedades para alquiler vacacional con la Universidad Javeriana lo pueden consultar en nuestra página IGNEA es el aliado tecnológico Javier va a ser parte de estos formadores profesionales y sé que esto va a ser muy muy importante para todos aquellos que quieren crecer dentro de la industria un abrazo y excelente tarde muchas gracias Javier muchas gracias a todos por vuestra asistencia y estamos en contacto y nos iremos viendo en eventos y cuando volváis a hacer la feria nos volveremos a ver y así mantenemos el contacto perfecto claro que sí un abrazo Javier y excelente tarde ya para el caso de ustedes y bueno que estén muy bien hasta la próxima hasta la próxima gracias